La organización de ABCD en colaboración con varias agencias comunitarias formaron parte del taller educativo que se llevó a cabo en las oficinas de ABCD con el enfoque de educar e informar a los inquilinos sobre sus derechos en viviendas hipotecadas. Esta legislación fue firmada por el gobernador Dival Patry y está firmada bajo el acto 258 del 2010 y mediante ese acto se creó lo que le llaman la ley justa de desalojo. Quiere decir que para desalojar a un inquilino que viva en vivienda y que sea hipotecada tiene que haber una causa justa. Y la ley lo que hizo entonces en ese sentido fue reconocer que es justo que un inquilino que esté viviendo en una propiedad y que de repente va a ser hipotecada o tomada por el banco tenga algún derecho. Por eso es la importancia y una de las razones por qué estamos aquí, porque esto es una nueva legislatura que todos nosotros estamos aprendiendo también a según vamos. Es bien importante que nosotras aprendamos y sigamos educando también a otros. Prohíbe a los bancos y a cualquier otra entidad que sea similar a un banco que se desalojen a los inquilinos o que sean desalojados los inquilinos bona fides. En ese caso lo que el banco hace es que una vez que toma la propiedad tiene que enviar una nota de 30 días y tiene que entrar en una relación como un nuevo propietario con ese nuevo inquilino y darle todos los beneficios que el inquilino se merece y seguir esa relación. Pero por obligación el banco tiene que enviar una nota 30 días antes del desalojo y tiene que ir esa nota dirigida a todos los inquilinos, a todos los propietarios y todo el que esté involucrado. Y tiene que también poner esa nota en tres formas. Tiene que enviarla por correo electrónico, tiene que ponerla debajo de la puerta y tiene que colocarla en un sitio visible dentro de la propiedad donde todo el mundo la vea. Ahora, si pasan los 30 días y el inquilino no ha hecho nada, no ha llamado al banco para decirle vamos a negociar, estoy de acuerdo con quedarme con mi inquilino, entonces el banco sí puede proceder al desalojo. Es importante que en esa nota esté contenido el nombre, la dirección y el teléfono del nuevo propietario, lo que le llaman en inglés de foreclosing owner, ¿no? Debe tener el nombre, el teléfono de la persona que es responsable para hacer la reparación o la administración del edificio para lidiar con ese tipo de situación. Y también es importante que haya una dirección exacta donde debe ser enviada la renta y que simplemente ese inquilino puede ser desalojado por falta de no pago y se ha violado el contrato. Y también si ya existe un acuerdo de compra y venta, ¿no? Entre el propietario, que es el banco, y un nuevo propietario. Pero aún así, aunque esa relación se dé y haya una compra y usted quizás diga que no califique, el banco tiene que enviarle una notificación y decirle, bueno, va a pasar esto, va a haber un desalojo o lo que sea, pero tiene que darle 90 días para que usted esté ahí y usted sepa cómo va a proceder y qué va a pasar. Acuérdese que ningún dueño de la casa, nadie tiene derecho a desalojarlo, solamente un juez, ya que haya habido una audiencia de la corte. Gracias. Gracias.